Las edades del hombre no quiere que sus acciones cultural, turística y económica se queden en Lerma. A las rutas, campo de catedrales y arte y silencio se le sumarán una exposición de Antonio López en Santo Domingo de Silos y un ciclo de conciertos que se celebrará todos los sábados de junio, julio y agosto en Lerma y Covarrubias. Para Lerma es algo muy importante porque los órganos de nuestra colegiata están muy presentes en la vida cultural de nuestra localidad. El efecto llamada de Ángeli se utilizará también para aumentar las pernoctaciones. 110 establecimientos ya se han adherido a la tarjeta turística y 19 restaurantes compartirán el menú edades con los vinos de la denominación de origen Arlanza como protagonistas. Queremos vincular la exposición de Edades del Hombre también a la ruta del vino de Arlanza y también a la marca que desde la Junta de Castilla y León hemos lanzado recientemente que es rutas del vino de Castilla y León. Se crearán además ocho nuevas rutas temáticas que se recogerán en una guía promocional. Promocer a recursos vinculados a la naturaleza, al patrimonio, al turismo ornitológico también, a la gastronomía, a la prehistoria, al vino y a los conjuntos históricos. Y en colaboración con la diócesis de Burgos se pondrá en marcha un programa especial de apertura de monumentos todos los fines de semana mientras dure la exposición.